El presidente cambió su gabinete y como lo advirtió, no tocó a sus consentidos Carrizo ni Sabon. De hecho, ganó Carrizo, a quien tuvo sentado pechón a su lado, por cierto, porque se va a Turner, la que aún con sus errores era la que más credibilidad le daba al gobierno y más tranquilidad a los ciudadanos. Y la vamos a extrañar porque será reemplazada por su vice, más regañón y demagogo imposible. No dijeron ni por qué se va, ni por qué la votaron solamente 10 minutos antes de la conferencia. Eso es inaudito, es impresentable, es cruel. Cambian a la ministra de Salud en medio de la pandemia y cero explicaciones, cero explicaciones como en todo. Eso es escandaloso. Se va también Marcó a Concepción, que desde hace rato suena que se opuso a malos manejos, pero como el PRD no vota, sino que recicla, la mandan como embajadora ante Naciones Unidas, cargo para el cual no tiene ninguna experiencia previa ni formación. En su lugar va la hija de Elías Castillo, con el cuñado investigado por Blue Apple. Y se va Inés Zamudio, que perdió el apoyo de su padrino Benicio Robinson y será reemplazada por Rogelio Paredes, que al menos según su hoja de vida no es ni ingeniero ni arquitecto ni similares. Es un zorro viejo del PRD porque ellos iban a gobernar con los mejores, ¿no? Pero los mejores de su partido. Y cómo preguntar lo que no explicaron si otra vez no aceptaron preguntas. Presidente, estos cambios confirman cuánto respeta usted a este país. Mientras unos pasan hambre, otros se llenan el bolsillo. En Unachi, investigada hasta el TAPE por la Fiscalía de Cuentas anterior, la rectora y sus vicerectores y el director de asesoría legal se subieron el salario en medio de la pandemia. ¿Quién revisa esto? ¿Quién autoriza esto? Esa es la autonomía universitaria mal entendida. Entendida conveniencia, más bien. ¿Quién maneja este país? Y a ver, la rectora, que ya ha estado en varios escándalos, se subió de 12 mil a 13 mil dólares. ¿13 mil dólares? Eso es escandaloso. ¿Qué está dirigiendo ella? MIT. Y los otros igual. Se subieron mil dólares cada uno o más. Hay uno que se suba hasta 3 mil dólares. En medio de la pandemia, mientras piden donaciones a la comunidad porque tenemos que ser solidarios. ¿Hasta dónde nos van a meter bofetadas diarias? ¿Hasta dónde creen que va a llegar la paciencia ciudadana? Ah, pero son 100 dólares para que la gente sobreviva. Lo otro es, ¿qué tendrá Carrizo que ver con lo de Unachi? En abril, el contralor le devolvió sin refrendo una gestión de cobro de Unachi a él. Uno levanta cualquier piedra y sale él. Lo otro es Ester, la plataforma educativa que lleva el nombre de la mamá de Cortizo, que nos costará 30 millones de dólares. ¿Cuándo dirán a quién le van a pagar eso? ¿Cuándo sabremos de quién es ese negocio? ¿Quién lo consiguió? Etcétera. Hace unos meses corría la bola de que Meduca estaba contratando una plataforma millonaria y que el visa estaba detrás. Si no publican toda la información, dejan vacíos y la gente los llena. Ya mancharon el hospital modular, mancharon los ventiladores, mancharon los gel, mancharon los contratos de branding, mancharon las mascarillas. Y ahora vamos con estos 30 millones nuevos del Meduca, que ya ha tenido compras escandalosas porque no olviden los uniformes y los útiles. Mientras este baile de millones sigue, los ingresos caen, la deuda aumenta, la gente sigue con hambre, porque nadie vive con 100 dólares, por favor. Ustedes vieron al señor que detuvieron, siendo COVID positivo, manejando un taxi. Por favor, si sale no es porque quiere, hasta mal se debe sentir. Si sale es porque no le queda de otra. Y todavía no nos dicen en base a qué calcularon esos 100 dólares y a quién se los están dando. Porque ayer hicieron otro traslado de partida, mientras hubo otra protesta de gente que no los ha recibido. Pero, presidente, este iba a ser su legado. Son demasiados escándalos en muy poco tiempo. El Consejo Técnico de Salud autorizó la apertura total del hospital modular. Ya lo habían abierto, pero gradual. La pregunta es, ¿cómo hacen esto sin refrendo? Y ¿cuándo la Contraloría pasó a segundo plano en este país? Contralor, diga algo, ¿qué pasa? Las autoridades reiteraron lo que dijo Lau el domingo. Que no podían hacer la trazabilidad que necesitamos porque no tienen suficiente personal. Tienen toda la planilla del Estado. Están pagando la íntegra. ¿Cómo no los ponen a disposición? Tienen al personal agotado, sin equipo de protección siquiera. Pero para una licitación de 168 millones de dólares sí había. Para sobrecostos en ventiladores también. Pero para personal que se ocuparía de temas claves, ahí sí no, pues. ¿Quién está dirigiendo este país? Es como si estuviéramos en piloto automático. Marco González presentó una denuncia para que se investigue a los que participaron en la protesta de Jimmys. Un tipo que nunca se destacó presentando leyes. Que decía que Martinelli era vertical y equilibrado. Que se salió de CD y volvió ahora a inscribirse. Que fue denunciado por violencia doméstica. Que no ha rendido cuentas de los millones que recibió en el gobierno pasado. Y que se declaró maleante de la clase popular que no robaba millones porque no le daban espacio. Y que luego nombraron en la asamblea como asesora, además. Ese es el que va a pedir que se sancione a los ciudadanos que fueron a protestar ante los abusos de funcionarios como él. La justicia en este país es tan vergonzosa que personajes como este se sienten con la moral de cuestionar a otros. Ayer el rumor fue que los hijos de Martinelli llegaban en vuelo privado a Río Bato. Bueno, no llegaron. Los que al parecer llegan hoy son los hijos de Bucaram con sus familias en calidad de asilados. En Miami, igual que en otros lados, hay cientos de panameños varados esperando meses por volver a sus casas. Y traen a estos personajes. De verdad que no pegan o nada. Hay un video de la JCJ que dice que los casinos están preparados para abrir. Detalla lo que han hecho, les tira flores. Uno pensaría, viéndolo tan pero tan relaciones públicas, tan elaborado, que el que habla es un representante de los casinos. Pues no, habla la misma JMJ, JCJ y al final el video tiene el logo que está usando el gobierno para la pandemia. O sea, el gobierno trabajando para los casinos. Este país no tiene arreglo. En la directiva de la vergonzosa espía hay dos funcionarios del gobierno. Una trabaja en presidencia y la otra en la alcaldía. La secretaria Katia Kiel en presidencia y la directora Katia Osorio en la alcaldía. La espía se pronunció hasta cuando Martinelli. Ni hablar de Convarela. Y ahora deciden que no se van a meter. Esto explica por qué. Vergüenza les debería dar. En cinco días se vence el periodo de la mesa tripartita y aún no llegan a un solo acuerdo. Lo esperado porque pusieron a 16 grupos a ponerse de acuerdo y eso prácticamente es imposible. Eso solamente estemos claros que si en cinco días no se ponen de acuerdo, el gobierno va a tener todos los sartenes por las mangas. Y yo no sé ustedes si están cómodos con eso, pero yo no. La Defensoría del Pueblo convocó un acto para la impresión de folletos por 164 mil dólares. Primero, ¿cuántos folletos van a imprimir con esa plata y para qué necesitan tantos? Y dos, dicen que las empresas deben certificar que tienen un diseñador con 10 años de experiencia, con maestría, posgrado en pedagogía y experiencia certificada en cuatro áreas. Eso es un pliego hecho a la medida. Con nombre y apellido. ¿Hasta cuándo la bribonería? Y los saluditos van para el procurador. Procurador, la excusa era la suspensión de términos. Ya se acabó el 22. ¿Qué ha pasado esta semana? Novedades como pa' cuándo. Y pendientes que hoy es la audiencia para validar las pruebas presentadas en la denuncia de Citoy y compañía contra Varela por el caso de Brecht. Estas fueron las glosas de hoy.